Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides La Fuerza Aérea Estadounidense busca sustituir los drones RIPER Pues más o menos en el 2022, mañana si te descuidas Esa no es la noticia que lo vi por vez primera Pero llevan 10 años Estados Unidos con los RIPER Una década, que lo mismo son 11 años, que 13, que 9 Pero bueno, al final en su reemplazo para el año fiscal 2022 ¿Qué significa esto? El destino es muy malo, imagínate Tú te acabas de comprar un cochazo, que te cuesta una pasta Y de repente te dicen Dejamos de hacer la producción Con lo cual, ¿qué pasa? Que ahora que tengas una avería, los precios van a empezar a subir En plan de, no, es que antes sí tuviste que, bueno Pues las piezas valían 100€, cambiar la junta de cubrata Pero es que claro, ahora solo hay dos coches de tu modelo Entonces claro, esas juntas ya no quedan Hay que hacerlas particularmente para ti Hacemos una, porque nos pides una Porque claro, como no vamos a vender Porque solo sois dos Pues te cuesta un millón de euros la junta de cubrata Entonces por ahí va la noticia que os estoy dando La mala suerte que es decidir comprar un dron Y que el país que más lo usa Y que lo fabrica Decida retirarlo O sea Fase pan, tío Fase pan ahí ¡Pam! Horrible He intentado ver los números de estos zonas que estaban construidos ¿Vale? Por lo visto aquí, número de construidos Al 2014 163 Vamos, mi 14 hay que sumarle los de España Que creo que son 4 Bueno Pues le ponemos 170 drones construidos Así a ojo ¿Vale? Vamos a decir 170 Si es verdad que podemos buscar aquí la wiki Que ya sabemos que la wiki no es lo más perfecto Pero a ver Yo no soy un canal de noticias súper Es un poco más entretenimiento Entonces Bueno, la noticia está ahí Y para hablaros que pensar Que hablar con vuestros amigos De si tenéis amigos que hablar y de estas cosas Pero bueno Estados Unidos Veis que tiene un montón de cosas Bueno Vale La Fuerza Aérea Y la US Custom and Border Protection ¿Vale? Suponemos que Estados Unidos Yo quiero pensar Que habla de la Fuerza Aérea La US Custom and Border Protection Lo mantienen ¿Vale? No sé Luego Italia también compró Y por lo visto Pone aquí que es De los primeros países Fuera de Estados Unidos Que ha armado el Reaper Para armarlo Por lo visto Tendrán que hacerle Como una update ¿Vale? Que la pagas evidentemente Y eso Pero no me pone Pone muchos millones de euros Pero no me pone Cuántos aviones han comprado ¿Vale? Cuántos drones No sé Reino Unido tampoco me pone Francia Hasta 16 aparatos Ha comprado Son bastantes ¿No? La República Dominicana Uno Encima que en préstamo Luego España Reaper Bloque 5 Primeros 3 Y el cuarto Y el cuarto es 4 O sea 4 Entre el 20 y el 21 O sea El cuarto llega ya Cuando el último que hacen En la producción Y chapan la empresa Bueno Ya hay que hacer más Reaper Este es el último Para España Lo mandamos Y la mitad de toda la gente Despedida Y solo se quedan 3 Para Pues si hay que hacer piezas Para los 10 aviones Los 10 Reaper Que tenemos ahí En Europa vendidos O donde sea ¿No? Vale Países Bajos No sé Creo que aquí tampoco Me lo ponía Vale No me lo pone Básicamente Casi ninguno Y Bélgica Tampoco Creo que me lo ponía Luego India 10 y 10 O sea 20 la India Total Todo bueno Aquí También he visto Que el inventorio Supongo que es de Estados Unidos En esta página Inventorio de Estados Unidos A fecha del 2005 O sea El 2015 Perdón Lo cual Hay que dudar Si eso será así o no Pues un Total fuerza 93 Vale A septiembre del 15 Bueno Pues lo mismo Si la fuerza aérea Tiene 93 Y habíamos dicho Que hay unos 170 construidos Pues bueno Vamos a decir Que se jubilen 70 Para que nos quede Un número bonito 100 Bueno Vale No nos ha quitado La mitad Pero 100 O sea Ya no es como No sé Si luego quitamos La lista de customs Pues quitamos 90 Pues se nos quedan En CD80 ¿No? ¿Sabes? Entonces ¿Qué significa esto? Que Pues nada No significa nada Estamos especulando Porque nos gusta mucho especular Hay que dar aquí Hacer un vídeo Y digo ¿Y de qué especulo? Pues voy a especular Del Reaper Que vi la noticia ayer Entonces bueno Simplemente la noticilla esa De que Bueno Que A mí me jode A mí como español Me jode Que te compres un Reaper Y ahora Y ahora en Estados Unidos Y ahora en Estados Unidos Diga Chapo Chapo Es como los F-18 ¿No? Que un vídeo que saque también Por ahí Más o menos igual Que decidía a Estados Unidos Tener todos los F-18 Y que ¿Qué hacía España? Era la noticia ¿No? Pues España Seguirá con los F-18 Si cuesta una pasta No lo vas a jubilar Porque Lo único que ahora El repuesto Se va a encarecer Porque claro Si Estados Unidos Tiene 200 F-18 Por ejemplo Y ya no Ya son 200 Aviones A los que no tienes Que hacer revisiones Pues la industria Que hay detrás Que hace Esas piezas Para que esas revisiones Puedan cambiar Por las juntas Los tornillos Remarches Todo eso Es material genético Realmente Pero yo que sé Cualquier sistema hidráulico Actuadores Particulares Del F-18 Por ejemplo Que se cambiaran Cada 10 aterrizajes Se cambian a actuador Es un número muy cutre Lo sé Lo sé Pero imaginaros Ya son 200 aviones Que no van a aterrizar Con lo cual Son muchos actuadores Que no te van a pedir Con lo cual La empresa Que hace los actuadores Va a hacer menos En consecuencia Van a ser más caros Vale Pues lo mismo Veo para el Reaper Que justo Nos hemos comprado Nuevecitos 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 Con lo cual No requiere mucho cambio Vamos a tener unos años Que sí Hacer la revisión Pipi Perfecto Y de aquí A 5 7 años Cuando ya estén viejitos Y empiecen a tener Que cambiar muchas cosas O lo mismo Lo tantas Pues Se va a notar Que va a costar un huevo El mantenimiento De los Reaper Y vas a decir Bueno Pues me he comprado Un Reaper Que me ha durado 7 años Si es verdad Que Estados Unidos Lo ha retirado A los 10 años Hombre Estoy acostumbrado Que hablas de F-18 Hablas de F-6 Son aviones Que te duran 40 años Y claro Te ven un drone Y te dicen No es que los drones Los cambias cada 10 años Vaya desperdicio de dinero Entre comillas Tiene sentido Porque un drone Se supone que es más barato Que un caza Es más pequeño Con lo cual Debería ser más fácil De construir Pero la tecnología Avanza mucho Entonces La tecnología De ese drone Se puede quedar Obsoleta No obsoleta Pero puede haber un drone Que esté mucho mejor Mucho mejor Una conjunción española Muy buena Esté mejor ¿No? Entonces Bueno Tiene sentido Que los cambies cada 10 años Aunque duela Entonces La próxima vez Que vayas a comprar un drone Fíjate Que el país Que los construye Generalmente También los compra Pues cuánto tiempo lleva Y dices Porque uno de los motivos Que he leído ahí En la wiki En la wiki De que España Compró el reaper En vez del No sé Lo he visto hoy O sea No tenía ni idea tampoco Que España había comprado El reaper En vez de uno No sé dónde está ahora mí Era uno El mismo que abajo Si está No Si Si lo he visto antes Bueno No sé Iraní Creo que era uno Iraní ¿Vale? Algo así Me suena ¿Vale? Pero que se decidió Coger el reaper Porque como casi todos los europeos Todos los países europeos No tenían Pues él también Para que los sistemas Pues el radar Por ejemplo Todos tuviéramos el mismo radar ¿Vale? Y no llegues No es que ahora el radar De los españoles Es así Me tengo que ir a la librería Del RUR Y Ah Que este es español Pero bueno Muchas veces es sacrificio Lo mismo era mejor El otro Mucho mejor Más moderno Y te compras el reaper Que justo lo jubila ahora Estados Unidos Bueno pues nada chicos Vídeo entretenido No sé si conocía la noticia O no Pero a mí Me duele Que un drone Un drone De estos enormes Que también se supone Que si solo lo quieres Para tus fronteras En plan de inmigración Yo que sé Cosas así Que es de tu país Pues hombre La tecnología Que tiene un reaper Yo creo que Que aguanta bastante bien Otra cosa es que lo quieras Para el campo de batalla Que haya tecnologías Mucho mejores A día de hoy Yo que sé Que puede hacer un reaper Si puede igual Disparar Que lanzar láser Que más puede hacer Que más nuevo Podría hacer un drone nuevo Ser invisible al radar Si casi lo es Está pequeñito Que casi lo es Pero bueno Lo mismo puede ser Más invisible Venga Menos consumo Más rango de Más rango de De navegación Más altura Mejores cámaras Poder estar más altura Mejores cámaras Si es que al final Es lo mismo Pero con la palabra Mejor delante No sé Que más le podría meter No lo sé Pero bueno Ahí está la noticia Como siempre os digo Espero haberos entretenido Un rato Suscribíos Dale a irse a Freeders No andres en pérdida Chao chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Suscribíos Give me a thumbs up And check my other videos